Bienvenidos a un nuevo episodio de Purgaworld. Como veis, un coliseo se alza en un caluroso desierto. Ese mensaje nos hace entender que este miércoles el evento de Purgaworld básicamente va a ser en un coliseo, por lo que estamos viendo. Voy a empezar este directo no antes, sin decir y agradecer, que a veces siempre se me pasa, porque no me salen las alertas cuando es en la Play, en el ordenador sí que me salen, pero agradecer a los últimos seguidores del canal. Así que gracias a DroneVoc, Carlos Pita y G Cabrero87. Muchas gracias y es un placer teneros también ahí con todos nosotros. Os tengo que contar un par de cosillas y ahora veréis lo que vamos a hacer hoy. Es algo muy interesante. Pero antes os voy a contar unas cosas que han cambiado en Purgaworld. Unas normas que puede ser bastante interesante que también las conozcáis vosotros. Y también cosas que tenemos por aquí escondidas que ahora os enseñaré, ¿vale? No voy a hacer más presentación, no voy a hacer más de ámbulo, así que os voy a comentar las nuevas novedades de Purgaworld para que todo el mundo las sepa. Antes cada uno de nosotros solo podía tener un animal, ¿vale? Ahora se ha cambiado y en estas nuevas reglas se pueden tener como máximo ocho animales por clan. Entonces ahora sí podemos aumentar nuestra variedad de animales que eso siempre puede estar muy interesante, ¿vale? También se permite una pequeña avanzadilla por clan, ¿vale? Que es como si fuera una pequeña estructura para poder dejar el petate por si morimos, un cofre y poco más, ¿vale? Para guardar las cosas. Y lo último, que en caso de guerra, de hecho guerra que se está aproximando en Purgaworld, se podrá hacer daño ya a las estructuras y saquear al rival, ¿vale? Entonces esas son todas las pequeñas novedades que tenemos respecto a lo que teníamos antes. Dicho esto... Ahí va. Vale, sí que va. Espérate que si no se me... se me multiplica, ¿vale? Dicho esto, os voy a enseñar las novedades ya no solo de las reglas, como ya habéis visto, sino de nuestra base. También os tengo que decir que nos ha llegado un correo, un correo no, un cartel que nos citaba a un lugar misterioso de la reina, ¿vale? Entonces hoy tendremos posibilidad de ir. Pero como os iba diciendo, os voy a enseñar... os voy a enseñar cosas interesantes. Así que vamos allá. Por cierto, antes de irnos, aquí esta es nuestra nueva mesa de... de trabajo, de fabricante de sillas. Ya me he hecho una. Entonces vamos a ir a dársela a nuestro caballo, ¿vale? Es algo bastante importante. A ver, tenemos... Bueno, estoy viendo que tenemos una cosa que también es importante, pero bueno. Que es... porque es... ahora que lo estoy viendo, la tormenta de arena. Bueno, os comento. Novedades de aquí fuera. Aparte de que esto lo vamos a ir reforzando poco a poco. Como veis, vamos a hacer... vamos a cerrar, digamos, la parte de nuestros establos y del... del altar. Porque ya se están produciendo bastantes robos y demás y no queremos rollos. Entonces, bueno, pues como veis, hemos hecho aquí ya un poquillo de trabajo que dentro de poco, pues, saltarán, como en la base principal, unos muros, ¿vale? Lo hemos hecho hasta esta parte. Vale, nos falta, pues eso, volver aquí y cerrarlo. Pero para que veáis que ya tenemos cosillas. Bueno, voy a coger peces para el camino porque vamos a hacer un camino interesante. Vamos a coger peces por aquí. Y ahora veréis unas de las grandes novedades. De hecho, no tenemos la máscara. Ahora miraremos porque igual nos la hemos dejado por algún cofre. La máscara de contra-tormentas, ¿vale? No lo necesitamos. De momento voy a poner los bichos estos que tengo. Uy. que tengo un puñado puñados de bichos y las abejas y nos lo quitamos del medio. aquí este no es nuestro caballo, es este. Nuestro es el blanco, ¿vale? Aquí tenéis a perdigón. Bueno, aquí tenéis a Godzilla, un nuevo integrante de nuestra base. Por cierto, murió el tío Paco, yo no sé si lo dije en la siguiente, uno de nuestros becarios. Pero bueno, tenemos a Godzilla, que esta más cosa es de machacasaurio y esta también que le hemos puesto Lala de nombre, ¿vale? Ahí tenemos a estos dos. De todas maneras, necesitamos nuestra silla para perdigón. Vamos a ponérsela. A ver, nunca he montado, ¿eh? El caballo es la primera vez, o sea, vamos a usarlo, pero básicamente igual se nos nos lo matan. Ahí está nuestra silla, ahora nos lo montaremos y nos iremos con él, que ahora sí que podemos ir a grandes distancias, que de hecho es una de las cosas que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a investigar una cosa del mapa, ahora que estamos solos y tranquilos. He investigado una cosa del mapa antes de ir a ver a la reina, que puede ser interesante. A ver, quería mirar si aquí en la ropa me he dejado... Sí, vale, aquí está. La máscara contra las tormentas de arena. Y vamos a hacer un poco de pez rápido. aquí ya tenemos aquí otro otro becario que hará que la comida se haga más rápido. No tenemos madera. Tenemos madera por aquí. ¿En serio me vas a hacer de ir hasta arriba? No, creo que tenemos madera por aquí. De paso, os enseño una cosa. Que os quería enseñar un poco más tarde, pero os voy a enseñar la joya de la corona ya. ¿Es posible? De hecho, la habéis escuchado. Se ha escuchado, ¿vale? Os voy a enseñar la joya de la corona. ¿Estáis preparados? Y luego, al final del directo os diré de dónde ha salido la joya de la corona. Pero, señoras y señores, ahora, después de la ampliación de animales, os quiero presentar... Tengo dos mascotas, como sabéis. Una es el cocodrilo, que es Killer Croc. Menuduro con esos ladoncetes. Pero hoy os voy a enseñar a Wakanda. Atentos, ¿eh? Es interesante. ahora me entiende la luz para que me veáis mejor, pero os voy a enseñar a Wakanda. Y os diré de dónde ha salido al final del directo, ¿vale? Porque es muy interesante lo que tengo que lanzar. Atentos, porque vais a ver estoy emocionado, ¿eh? Con esto que tengo. No pensaba que nunca iba a tener algo como esto de nuestro lado. Hemos domesticado a una pantera. Hemos domesticado a Wakanda. De hecho, os digo más. No ha salido de aquí aún. Este es su cuarto de juegos. Aún no va a salir. Tengo miedo hasta de que salga. Así que la vamos a tratar bien, que coma, le vamos a ir dando de comer regularmente para que no se ponga en nuestra contra. Es complicado, pero flipa, ¿eh? Una pantera. Ahí está, señores. Así que, bueno, dejamos ahí a Wakanda para que sepáis que tenemos algo interesante entre manos. A ver, se ha hecho el... Queda un poquillo para hacerse el esclavo. De esta manera nosotros vamos a coger que ya supongo que estará nuestros pescaditos. Ah, no. Sí, no hemos ido a por... Voy a coger madera para quemarlo. Bueno, pues ahí habéis visto, ¿vale? Esas son las novedades que tenemos dentro de la base y ahora nuestro... Bueno, un plan es ir a por algo que nos hace falta. Ah, quería que aquí había. Vale, de todas maneras aquí tenemos que coger cuerda. Vamos a coger dos de cuerda y la porra. Ah, no, ahí tenía otra. Bueno, pues dejo una. Tenemos petate. Perfecto. Esto va para afuera. Vale. A ver si aquí hay madera. ¿O no? No, aquí es imposible. Tiene que haber aquí. Tampoco. Bueno, dejarme cortar un poco porque me quiero ir con comida porque lo que vamos a hacer hoy va a ser interesante. Mira, de hecho, también os lo hemos enseñado. Es una estatua nueva que de aquí directamente podemos ver. No nos hace falta ni salir. Ve nuestro dios, ¿vale? El dios que adoramos nosotros que es Nitra. Y este es mi Killer Croc que le tengo mucho cariño. Es la mascota... De hecho, le tengo más cariño que a Wakanda. Nivel 4 ya. Así que estar ahí de momento no la vamos a... No la vamos a tocar, ¿vale? Voy a coger un poco de madera solo para hacernos la comida. Para llevarnos la se hace enseguida porque está el... Bueno, es claro, el becario, ¿vale? Tenemos al becario ahí y se hará... Se hará en un momento. No, no. Se hará no quiero yo enredos. Al principio no vamos a atacar. Vamos a pasar de ellos porque queremos ir a hacer la misión, ¿vale? Que la misión es... Por eso he cogido porra... De hecho, nunca habéis visto cómo se captura un... un esclavo que nosotros pues... Será finalmente... No sea un esclavo, será... A ver, a ver si se quita ya la música, por favor. Creo que subiéndome aquí se va. Ahí está. Esto me enseñó Senna, por cierto. Ahí se está haciendo. Aquí. ¿Este está cruda o...? Sí, está cruda. Bueno. Bueno, da igual. Voy a darle estas dos. Que se haga lo que se pueda. Vale, y ahora que está con el cocinero... No he puesto la madera. Ah, no, no. No he puesto la madera. No he puesto la madera, dicho. No hay suficiente espacio en el... Ah, claro. Porque aquí hay mucha mierda que no quiero yo. Esto fuera, esto fuera. Vale, vale. Esto fuera, esto fuera. Y esto... Vale. Vamos a meter la madera y... Ahora cuando se haga... Cuando se haga la comida que se va a hacer rápido. Se va a hacer muy rápido por lo que estoy viendo. Eh... Nos vamos a ir de excursión. Ya os digo dónde. Mi plan... Como veis, ya hemos ido descubriendo más cosas. Pero mi plan... ¿Esto qué es? No sé. Mi plan es subir por esta... Por este río, ¿vale? Que sí que hemos despierto cosas, pero íbamos con prisa y no nos hemos pegado. Este, que es donde se va hacia el camino donde está la reina y demás. Sí que lo tengo un poco más claro. Pero yo creo que iremos con el caballo a ver si no nos lo matan. Porque está a nivel cero. Eh... Iremos con el caballo y subiremos por este río. ¿Vale? A ver qué podemos encontrar por ahí. Y también si podemos atrapar algún... algún... ¿Cómo se dice? Algún... Esclavo, ¿vale? Entonces, ese va a ser nuestro camino. De hecho, voy a soltar todo esto. No quiero... No quiero tener nada de esto encima. Llevamos un petate. Ahí está, coordenado. Por si acaso. ¿Vale? A ver, llevamos... Llevamos armabuena... Bueno, más o menos. Vale, yo creo que aguantan toda la travesía, así que sin problema. Vamos a comer larvas. Y a ver si está ya... Ahí toca el tambor. Pez cocinado, nos lo llevamos. Pez cocinado. Bueno, yo creo que con esto tenemos... tenemos más que suficiente, ¿vale? Así que nos vamos a ir... Antorcha, antorcha tenemos. Sí, vale. Nos vamos a ir ya de expedición. La primera es que nos vamos de expedición con mi caballo, que tengo hasta miedo, ¿vale? A ver, vamos a ver. Perdigón, a ver si nos aguantas. A ver, a ver, lo que quiero mirar es... No, no, mover y proteger esto no es. Que espero que mi caballo no... no... ataque, ¿sabes? A ver, a ver. Me gusta, me gusta. Vale, espera, perdigón, espera, espera. ¿Y cómo salimos? ¡Eh! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, 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 vale. Lo tenemos más... Lo tenemos controlado ya. Y bugueado también. A ver. Vamos a ver. Vale, es montar. A ver. Esto va así y con este corremos. Creo que está claro. Vale, ahí está la barra del caballo y demás rollos. Ok. Vale. Vamos a ver cómo se nos da montar a caballo nuestra primera expedición. Ahora vamos a poner... Seguir. A ver si nos sigue por aquí. Vamos a ponernos ya el arma. Esto ya es territorio hostil. ¡Qué bien, qué bien! Hostia, me ha metido un montón y en el caballo, ¿eh? No lo podéis ni imaginar. Y nos vamos. Vámonos. Ya sabemos más o menos la ruta. No sé cómo se sube de nivel el caballo. Supongo que usándolo. Efectivamente, acaba de subir un nivel. Vamos por la orilla, ¿vale? De normal. Aunque tenemos que cruzar. ¿Nuestro caballo puede cruzar? Bueno, creo que despacito, despacito, ¿no? Puede cruzar. Bueno, pues vamos despacito pero tenemos que ir a la otra orilla. Aunque por esa orilla también te digo que están... Hay planes que... Bueno, que tenemos que rodear ese concretamente que vemos allí. Pero bueno, ahora lo vamos viendo. Y nos vamos a ir a la zona de esas que me apetece. Creo que puede haber algo interesante, ¿vale? Ya hemos ido a varias zonas, a la zona de... de la hierba y demás. Yo puedo llevar... Así sí, puedo llevar esto en la mano. En principio no deberíamos luchar con estos. Vámonos. ¿Por qué tiene mi caballo... Está cansado, ¿no? No está como cansado la vida... La vida... ¿Por qué le tiene la vida baja? A ver... Ahora lo miraré. No me gusta que tenga la vida baja. Que como un caballo. Me da fibras. Ah, pero le va subiendo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué le he hecho daño yo? A ver, nada. No nos interesa enfrentarnos, obviamente, a un cocordido. Por ahora vamos a seguir. Espérate, cayena. Espérate, espérate. Despacito. Un momento, que quiero mirar. Quiero mirar eso de por qué no está a tope. Necesitas matar a un oso y darle su carne a un caballo. No me lo creo. A ver... Está como malo, ¿no? Si le doy fibra... Bueno, yo creo que va recuperándose. Vamos a ver. Ahí está lo del evento de la reina. Vámonos. Por ahora no vamos a coger no vamos a coger nada. Solo vamos a huir. Hasta en el punto de que el río se vaya hacia el norte, ¿vale? Que es donde queremos ir nosotros a descubrir esa nueva zona. Esta aventura es complicada porque de normal las expediciones las hemos hecho en grupo. Pero ya estaba un poquillo yo cansado de tener que depender de la gente, la verdad. y quería ir un poco a mi rollo. Ahora que tenemos caballo espero que se puede. Vale, espérate que está recuperándose la energía. Bueno, no creo que nos coja. Pero bueno, pero bueno, qué hostiles. Esta es la base del clan de Heim. Un clan que ahora mismo cada vez nos está cayendo mejor. pero es un clan que puede que puede meterse en una guerra. Entonces hay que ver qué podemos hacer ahí. Cuando entre los gorgonitas o sea, nuestros todos los componentes de los gorgonitas lo veremos. Vale, un momento. Mira, de aquí, de aquí, ¿te acuerdas? Mira, qué bonito. ¿Te acuerdas? De aquí, de aquí estabas tú cuando eras un potrillo perdigón y te salvé de este mundo tan deprimente del exilio. Vale, nos queda un poquito antes de ponernos tiernos. Vamos a ir hacia abajo. Ya se podría ser tu hermano pequeño. Y nos vamos por aquí. Creo que aquí había una base. No una base, un campamento. Así que vamos a pasar ahí está, ¿lo ves? Vamos a pasar lo más rápido posible. Incluso vamos a pasar por aquí arriba. Y esto ya estona medio, medio desconocida para mí. Bueno, por arriba, no, por abajo. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Para ver si hay el río, ¿sabes? A ver si pasa el río por ahí. Vale, estos animales no son hostiles, cosa que nos gustan. Vale, vamos, frena, frena un poquito. Vale. Vamos a ver el río este. Exacto, es el río este. Este es el río que pasa por debajo. Claro, claro, por aquí nunca hemos ido. Mira, ahí hay más bases, eso también es interesante. ¿Y por dónde podemos bajar al caballo? Porque por aquí se puede hostiar, ¿no? Bueno, a ver. Ah, por aquí, por aquí al lado. ¡No! bueno, tenemos un caballo muy fuerte por lo que hemos visto, así que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Que por cierto, nuestro caballo es veloz, no robusto. Entonces, imagínate el robusto no hubiera saltado a una altura mucho más amplia. Espera, 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 cocodrilo, espera, espera, espera. Vamos a ver, vamos a ver. No nos liemos, porque sí que me gustaría, hombre, podemos dejar aquí apartados y hacernos esa pequeña base, a ver si podemos, pero igual deberíamos ir ahí arriba que hay. A ver, ¿por dónde estamos? Vale, vamos a ver. Yo tiraría un poquito más por arriba del río, a ver si podemos. Vamos a ver por esta parte. Claro, me gustaría dejar al caballo fuera del peligro, ¿vale? No meterlo y que, por ejemplo, vamos, que perdigón nos dure, ¿sabes? Un poquito más. Pero claro, eso tiene pinta de no, de no se recomienda, para ir solo. Bueno, estamos viendo mapa y sitios, a ver si vamos desbloqueando cosas. Yo creo que no, salta. Yo creo que no desbloqueamos cosas porque no hemos ido directamente allí, pero, pero creo que podemos avanzar un poquito más y si no, pues vamos bajando y vemos, bueno, arañas. ¿Y por qué me atacas? ¿Eso qué es? A ver, espérate, espérate. 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 Vamos a ver. A ver, me ataques a mí, no al caballo. A mí, araña de mierda. Ven, ven. Es que el caballo me sigue, es el problema, ¿sabes? Vale, venid, 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 venid aquí. A ver, ¿puedo parar al caballo? No hay manera de pararlo a distancia. Párate. Párate. No puedo. Vale, espérate. Por lo visto, no son muy duras las arañas, pero... A ver, no toquéis a mi caballo. Vale, creo que nos la podemos hacer. Vamos a comer un poco. Bueno, lo malo es que ya no vemos. ¡Que no toquéis al caballo! Mata a esa ya, mata a esa ya. Vamos, 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 Archer. Dale. ¡No! Te quedaba uno. Vale, una menos. Y ven aquí, ven aquí. Si le estoy dando más paliza yo al caballo que las propias arañas. Pero es que está en medio. ¡Pártate! ¡Cuidado! Vale, vale, nos lo vamos a quitar de en medio, por lo menos. ¡Quita, coño! Hostia, qué pesada, ¿eh? Vale, a ver, vámonos. A ver, o sea, es que no quiero ni lo que me das, pero por asquerosa. Vale, vamos a montarnos. ¿Cómo va? Bueno, va bien, va bien de vida. No veo nada. ¿Dónde estaba eso que habíamos visto? Era ahí arriba, ¿no? A ver. Vamos, perdigo, va, va. Vamos a comer. ¿No era aquí? Vale, se me ha tenido que hacer. Ah, sí, sí, creo que... ¿Qué es esto? Espérate, espérate. No, no ha ruido. Espérate. ¡No! Dejar de seguir. Espera, espera, no, no. Espérate, espérate. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Vamos a ver si la liamos. Perdigo, tú te quedas aquí, ¿vale? ¿Pero qué haces, hijo de puta? Pégame a mí, cerdo. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Espérate, espérate que sea de día. Espérate, cerdo. ¿Vienen? No, vale, a ver. Vamos a ver. Esto no va a quedar así. Menuda paliza, anda. ¡No! ¿Que siguen? Pero, tío, ¿queréis iros a donde estabais? A ver. ¿Ya? Vale, creo que ya. Lo bueno es que en este paso no estoy viendo a nadie. Entonces, lo que podemos hacer es en este paso dejar al caballo. ¿Qué os parece? Al caballo le parece bien. Así que, perdigón, tú te quedas aquí. Dejar de seguir. Espérame aquí. Lo que tenemos que hacer siendo inteligentes, cosa que a veces se nos pasa, es dejar el petate aquí, ¿vale? Por si nos matan. Y... Vale. Y vamos a conocer a esa gente, hombre. Y ya se va viendo, así que, perfecto. Y si entramos sin arma, espérate, yo creo que si entramos pacíficamente, igual no nos atacan. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Voy a coger un poquito de ramas, de fibra, perdona. A ver, está ahí bien el caballo, ¿no? Uy, de aquí no lo vemos. Pero bueno, está en el paso. No debería... Voy a observar quién hay por ahí. No he sido del todo de nadie ya, de este servidor. Vale, vamos a ver qué traman ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué haces? Sí, voy con las manos, levanta, da, cerdo. Aunque miras, de uno en uno, luchador, guau, guau, chérez, ¿eh? Ese para pillarnos lo sería guapo, pero... has saltado, Vale, 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 vale. Cerdo, cerdo. ¿Y si...? ¿Qué tiene? ¿Cerveza? Agua de fuego. Sabe a muerte, pero tiene fuerza. Vale, me la llevo. Mira, y de esto también lo necesito, y tengo carne putrefacta que no necesito. ¿Tiene machacas a orio que si le da... si le das a dejar de seguir, se te va a pirar? No. Se me va a pirar. No fastidies. A ver, a ver. Caballo. Me va a tocar ir andando. No. está ahí, está ahí. Vale, sigue ahí, sigue ahí. No sé, machacas a orio creo que no sabe jugar, eh. Vale, a ver. Uno, uno menos de estos. De hecho, molaría, ya que estamos... ¿Dónde lo podemos poner? Aquí. Ya que estamos... ¿Dónde estaba el muerto? ¿O me lo he cargado? Ya no me acuerdo. Bueno, da igual. Visto que son hostiles, ya no voy a ir con las manos levantadas, ¿sabes? O bueno, estos no me atacan. Serenidad de Mitra. Coño, Mitra es nuestro... Mira, ese es el altar que teníamos antes nosotros. Ahora lo tenemos mejorado. Vale. Coño, que mal asusto, tío, y todo. Es un normal soy, eh. Es que tengo los cascos muy fuertes, de verdad. Vale. Es uno, es uno, es uno. Oye, pues aquí es buena, eh, porque tienen mucho nivel para coger... Tres, ¿sabes? De normal. ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno! ¿Qué haces? Vamos a ver, cerdo. ¡Hala! Nivel 3, eh. Exiliado de nivel 3. Esto no debería acabar así. Bueno, pues, pues, no sé para qué vienes. No, ¿para qué vienes? Venga, me llevo el tinte y me llevo tu alma, ya que además he venido aquí a tocar las narices. Me la llevo. Vale. Hostia, pues espérate, si no me atacara ese... A ver qué es. Bueno, es el último que queda. Nos lo vamos a llevar. Nos vamos a intentar llevar al clan. ¿Hola? Y es un sacerdote. Creo que es brutal eso. Vamos a... ¡No! Vale, vamos a intentar cogerlo con la porra, ¿vale? Vamos a acercarlo al caballo. De hecho, lo que yo no sé es si a los... clavos estés les puedes... les puedes llevar en caballo. Porque sería la ley. Vale, 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 vale. Lo tenemos ahí metido. Vamos a ver... Ostras, si nos conseguimos llevar a este hasta allí... Brutal eso, ¿eh? Guau, pero esta cuerda no tiene casi. Bueno, vamos a ver... ¿Dónde está el caballo? ¿Yo me puedo subir a caballo y llevar a este tío? ¿Cómo viene? Es que es lo mejor, ¿eh? De cómo... cómo te los llevas. Es espectacular. Sin resistencia. Vale, a ver, si yo me subo ahora... ¡No! ¡Qué putada! ¡Suelta! Desmonta. Vale, vale. Lo que podemos hacer es mandar a seguir a este... No, perdón. Seguir. Vale. Y coger a este señor de aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? A ver. Dejar de seguir, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El Conan Exiles! ¡Uy, el Conan Exiles! Vamos a ver qué está pasando. Un momento. ¡Aparta! Bueno, pues ya está. Vale. Perdona, eh, perdigones, que me has rayado, tío. Vale, seguir. Y con esta cuerda, de hecho, voy a poner otra antes de que se despierte, porque estamos tardando la vida. Poner otra aquí. Vale, con esta cuerda nos lo llevamos. Este sería espectacular, eh, si llegamos hasta... hasta allí. ¿Qué pasa? Un momento. Tenemos que comer. Tenemos que ir comiendo. Tenemos sed. ¡Eh! Se ha roto. Vamos a hacer una nueva, pero... Bueno... No lo llevamos. Hostia, ¿llegaramos hasta allí? Espectacular, eh. Tengo muchas ganas de llevarme este trozo. Este trozo de jamón para allá. ¿Viene el caballo? Bueno, bueno. Encima con captura. Ostras, esto puede ser espectacular, porque creo que sí que necesitamos un sacerdote. Creo que los sacerdotes son para ponerlo en las capillas, ¿vale? Y nuestra capilla es de nivel 2, así que estaría bien llevarnos este... este sacerdote, la verdad. A ver. Ya verás como algo nos ocurre por el camino. No es imposible que lleguemos tan limpios. Hasta allí, vamos. Tengo claro que algo nos tiene que pasar. De hecho, ya empiezo a sospechar de si podemos... Si nos lo podemos llevar a través del agua. Uf, hemos saltado justo en el momento malo, eh. Vamos por aquí. Y ahora por aquí. Pasando, pasando, pasando. Nosotros a lo nuestro. Nosotros a lo nuestro, que es a llevar a nuestro sacerdote a la zona. Corre, corre, por Dios. Hostia, pues espectacular, porque encima es de nuestra... de nuestra... de nuestra... religión. Por lo menos la que sigue Archer. Hostia, creía que había un muerto ahí, eh. De verdad, que creía que era un muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese sonido? Algo pasa por ahí, eh. Hay que volver. Hay que ir a esa zona que no hemos ido. Guau, guau. Ojalá llegue, eh. Ojalá lleguemos. Es que estamos muy lejos. ¡No! Te cago en. Es justo hablar, tío. Vale, pero este puede estar inconsciente la vida. Es que, claro, no, no lo tengo. Eso no lo controlo. Vale, nos lo llevamos. Uf. A ver, espérate. ¿Dónde estamos? Vale, hay que seguir. Hay que seguir el río. Por favor, ¿te imaginas que el cocodrilo mate al al sacerdote? Sería, vamos. Mira, podemos tener una gacelilla, pero ya tenemos una. Ya tenemos a Lala. Vale, vamos para allá. Y después, ¿vale? Yo creo que después, antes de hacer otra otra incursión, que sé, creo, por dónde podemos ir y demás, algún sitio que no hayáis visto, deberíamos acudir a la llamada de la reina, ¿vale? Que nos ha llamado porque creo que nos tiene que enseñar algo o alguna cosa parecida. Vale, a ver, uf, ¿cómo subimos ahí? Creo que debemos ir por aquí. Creo que debemos ir por aquí y subir por esta zona, ¿no? Es que creo que si escalas no puedes llevarlo, entonces es complicado, ¿eh? No creas tú que... Va a ser complicado llevarlo hasta casa. Pedazo de casco. Es un casco de... de hiena, ¿sabes? Ah, mira, esta es la zona donde cogimos aquí a nuestro nuevo amigo. Vale, 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 ya vemos zonas reconocidas. Si te quieres meter, la reina nos tiene que enseñar algo. Yo voy de camino, como veis, a la base, a ver si llego. Y si te metes podemos hacer algo juntos, sí. Ah, vale, si estamos ya en esta zona. Ostras, qué bueno, qué bueno. Vale, a ver. Ah, no, vale, que esta zona creía que era... Vale, esta es la primera, la del clan de Heim. No sé por qué creía que eran los de los Dutis. Digo, guay, ¿ya por aquí? Pues espectacular. Vale, nos vamos. Vale, genial, pues vamos a tener a Einar por aquí también. Así seremos dos para recibir a ver qué nos quiere decir la reina. ¿Eso de ahí? ¿Qué coño es? Me hace como... Ah, no, es una palmera, lo que parece que por el sol no se veía bien. Ya no sé ni de qué va esto. Tú puedes ir a hacerme preguntas ahora que estamos solos. Ahora puedo contestar. Pero bueno, mira, llevamos... Estamos llevando, intentando llevar a un sacerdote hacia... hacia nuestra base, ¿vale? Y bueno, nuestro caballo perdigón, que es la primera vez que lo sacamos a pasear, por así decirlo, ¿sabes? A sacrificar. No, no vamos a sacrificarlo. Vamos a hacerlos como de nuestra... A doblegarle la voluntad, ¿vale? A ver si se puede. Porque nosotros tenemos como un... un altar que ya hemos podido mejorar. Ahora sí, eso te lo enseñaré. la llena. Que no me mate... No me mates al... Mira. Bueno, al caballo tampoco, pero es que si me mata ahora en estas circunstancias... ¿Cómo se llama? Al sacerdote que llevamos ahí haciendo el jamón 5.000 años. Sería para cabrearse. Vale, este es el problema. Yo no sé si al pasar por el agua se nos va la cuerda o no. Entonces vamos a ir pegaditos aquí. Uf. Vale, creo que no se va la cuerda. Menos mal. Por favor, sería un desastre que ahora mismo se cayera, ¿eh? Porque se cae en el mar creo que... Uf, creo que nos lo recuperamos. Uf, estoy ilusionado, ¿eh? Porque ha sido un recorrido grande. Yo creo que de hecho, de verdad, pensaba que no íbamos a llegar, ¿eh? Pero vale, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uf, espérate que nos metemos en zona donde hay algún pequeño campamento. Mira, mira, mira el otro clan, ¿eh? El clan zoncillos, los pedazos de puertas se han hecho. Espectacular, ¿eh? Ya veremos si hacemos alguna cosa guay. Igual la nueva zona que estamos haciendo, podríamos ponerlo. Vale, a ver cuánto queda de... Claro, es que no puedo ver cuánto queda de resistencia de esto. Aún así, creo que voy a pasar de ellos, aunque van a atacarme, pero vamos a ir por esta zona, porque si la meto en la zona del agua, o sea, si estamos por la puerta del agua, imagínate que se rompe esto, ya la liamos. Que ya que se había roto, de hecho. Vale, vamos por aquí. Vamos a comer, por cierto. Vale, hay que llegamos, hay que llegamos a casa y llegamos a casa con el sacerdote, ¿no, bro? ¡Ah! ¡No, eh! ¡Por favor! Uy, 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 están dando la... Espera, espera. Ven, 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 caballo, ven. ¡No! ¡No! Se ha bugueado. Me cago en la leche que te dieron. Ven, ven aquí. ¡No, no, 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 no! Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Ya voy yo, ya voy yo. Quedaos ahí, quedaos ahí. ¡No, me jodas! Pero se ha bugueado, estaba aquí, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? No. No me lo creo. Vamos a ver si lo podemos coger o de alguna manera. No me jodas. Se ha bugueado entrando. No estará por aquí fuera. Se ha bugueado. No me fastidie. Nos hemos quedado sin sacerdote. Bueno, de todas maneras sabemos dónde está y podemos seguir más adelante. pero qué jodas. Nos hemos quedado sin sacerdote ahí a mitad. ¡Ah! Está ahí, está ahí. Está ahí. ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué desaparece? Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Vamos! Bien. Bien, bien. ¿Vale? Ahora solo tenemos que hacer una cosa. Quitar a este. Sé que es una putada pero nos da igual porque queremos hacer dos. ¡Ay! ¡Qué bien, tío! Vale. ¿Y por qué no va? Ah, porque es cruda igual la carne. Vamos a darle de esta que hemos dejado aquí antes. el sabroso costrinado y este, ¿no? Vale. Vamos a dejarlo aquí para... Esto se hace para, pues, doblegar la voluntad de de dicho esclavo. Ahí está. Ahora sí. Vale, y ahora vamos a ver un segundo porque creo que si mal al cura... No. El caballo. El caballo. ¿Que quería sacrificar Inuki al caballo? Me estoy perdiendo algo, ¿eh? Un momento. A ver, a ver, a ver. Vale, voy a ver si ya puedo ir que creo que sí hacia donde la donde la reina, ¿vale? Vamos a coger de hecho el caballo. Les voy a avisar que vamos para allí. y vamos con el caballo que nos ha venido bastante bien y así vamos a ver qué nos quiere enseñar la reina, ¿vale? Uf, pero he sufrido un montón, ¿eh? Por el... por el este... ¡Eh, y el caballo! Vale. Qué sustos, ¿eh? De verdad. Vale, vamos a ir a donde está la reina. Sígueme, un momento. Que claro, que pase el caballo por aquí yo entiendo que tiene que ser jodido. Se ha quedado antes ahí bugeado. Bueno, bueno, menudo grito, macho. Vale. ¿Vienes? Vale, vale. Viene Pertigón con nosotros. De hecho, lo vamos a... vamos a montarlo en la otra orilla y así no... no lo tenemos. Que se habían empezado con sacrificios humanos y el cura es perfecto para eso. Ah, bueno. Es verdad, es verdad, es verdad. Nosotros estamos cogiendo en nuestra religión cogemos las almas de los... de los... ¿Cómo se dice? de las personas, ¿vale? Entonces, el cura nos ayudará también a eso. Un segundo. Espérate. Estoy avisando, ¿vale? Por favor, no ataques a mi caballo, ¿eh? No ataques a mi caballo, cerdo. ¿Vienes? ¿Vienes? Vale, vale. Se está librando. Ahora cuando esté por aquí... Ahora está luego... Encima es uno grande, ¿sabes? Vale, vale. Vamos a comer algo. ¿Se quiere estar tan, tío? ¿Tartan de repente por aquí? Vamos, perdigón. Corre como el viento, como tú sabes. Vale. Vale, vale, vale. Vamos allá. Ha sido mucho más rápido, ¿eh? Los viajes, joder. ¿Dónde va a parar? Ya era hora, ¿eh? De que tuviéramos un caballo. Nos estábamos quedando atrás, los golgonitas, pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Sí que es verdad, en temas armamentísticos, yo creo que somos el grupo que menos fuerza ahora mismo tiene, ¿vale? Eh, no, llenas no. Corre, corre. Corre ahí, perdigón. Es una pasada, ¿eh? Creo que es el que menos fuerza tiene, pero... Eh... Todo llegará, ¿eh? Ahí vemos ahí arañas y tíos que están peleando, no es nuestra guerra, esta tampoco. Y esa zona es una caverna de... ¡Toma! Me piso a otro lado, al caballo. Una caverna de... Una cueva de arañas había ahí. Y esto es lo que me preocupa. Vamos a ver, vamos a descansar un rato el caballo, a ver si no le ataca nadie, a ver si no le ataca nadie. Vale, ahora... Vamos a ir lo más rápido corriendo por esta zona, ¿eh? Aquí es donde el caballo puede sufrir. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido. Alta, alta. ¡Por favor! ¡No! Está quedado bugeado ahí, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me lo van a matar. Mira, gilipollas. ¿Me está siguiendo? Me lo matan, me lo matan. Vean que tío a mí. Bueno, bueno, menudo destrozo. Se me va el caballo. ¡No! Me van a matar el caballo. ¡Perdigón! No me lo creo, tío. No me lo creo. Mira que lo sabía. Mira que sabía que esa zona, esa zona era jodida. Esa zona era jodida, ¿eh? Tengo que pedir ayuda a la reina, ¿eh? Darme un segundo. Vamos a pedir ayuda a la reina en 10 segundos porque... ¡Qué jodida, eh! ¡Qué putada! De hecho, a ver me va a costar hacer la silla que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, vamos allá. Vamos a ir tirando para... para la zona. Depp total. Madre mía. Vamos a ir en... Este es el de... el de manchacasaurio. No voy a cogerlo, obviamente. Pero una putada. Está la reina por ahí. Hola. Hola. He ido de camino a tu base con mi caballo. Y te han matado. Y me han matado y a caballo. Así que... Te han matado al caballo. A mí y al caballo, a los dos. ¿Las llenas? No, la base que tenéis justo antes de entrar a vosotros. Hola. ¿Y no has podido pasar rápido? Lo he intentado. Entonces lo digo porque voy completamente desnudo hacia allí y debo coger mis cosas por si me ayudas. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ya voy. Espera. Estoy cogiendo unas cosas. En lo que llegas. Puf, nosotros hemos perdido un mamut, tío. Qué decepción, manch. ¿Has perdido un mamut? Nos ha salido un mamut, tío. De un elefante. Ostras, qué bueno, tío. Y hemos perdido. ¿Qué? ¿Lo han matado? Sí, lo han matado a un bicho de esos de pico de piedra, no sé qué, joder. Nariz de piedra, manch. Espera, espera. No, no, no. Vamos a hacer las cosas bien. No nos enfrentemos a estos. A ver. ¡Salta! Ay, madre. ¿Qué? Nada, nada. ¿Estás allí? Estoy... No, estoy de camino. Estoy de camino. La ropa me queda mucho, ¿eh? Es que es para venir a nuestra base lo mejor es venir por la izquierda, aunque hay hienas. Entonces, igual lo mejor es empezar por la derecha y luego pasar a la izquierda. Así te quitas a las arañas y al... Pero con un caballo... Con el caballo es mejor por la izquierda porque las hienas no te llegan a pillar. Vale, pues es bueno saberlo ya para la próxima. Para mi próximo caballo. Bueno, lo malo es que me he tardado en hacer la silla. ¡Buah! Con los pocos recursos que tengo. Ahora otra vez. ¡Jo! A ver... ¡Pfff! ¡Perdigón! Bueno. ¿No tienes cuero? Yo tengo mucho cuero si quieres para la silla. Eh... No lo sé. Creo que mucho no tengo, ¿eh? Pero bueno, luego lo miraré. Claro, no estoy en casa pero vamos. Quiero recordar que no íbamos... la verdad es que no íbamos a excesivos de nada. Cago en la mar. Este clan... Vale. Ya estoy llegando, ¿eh? ¿Estás ahí? Eh... ¿Estás llegando aquí a mi... a la zona esa? Vale, espera. Sí, de hecho ya veo a uno que me quiere salvar. Ya tengo... Ya tengo... Ya tengo tormenta como cada vez que entro. Bueno, voy con la máscara. ¡Quita, coño! ¡Guau, qué bocado me ha pegado, tío! Me ha pegado un bocado. Sí, pero sí, no es un cocodrilo. Ah, uno ha llegado aquí... ¡Ah! ¡Ah, que es un cocodrilo gigante! Ya, ya. Ah, mira, aquí está tu caballo muerto. Ya, ya. Vivo no está. Y había un cocodrilo. Mira a ver si puedes hacer algo y paso a toda leche, ¿eh? Porque tengo un cocodrilo master. No, me... Te voy a matar a los de la tribu. ¡Guau! Yo no tengo ni comida... Bueno... ¡Joder, tu caballo! Pero espera, ahora te regalo uno. Con silla y todo. No tengo un poco de peso. Bueno, qué amabilidad. Voy a llamar Pérdigon 2. Este me era bonito, era blanco... Era la hostia, ¿eh? Mi caballo. Pero bueno, he podido hacer una misión por lo menos. Ese también es blanco. Bueno, ahora sí. A ver... A ver si tengo insectos, por lo menos. Es que no tengo... No. Bueno, tú cuando me digas, subo, ¿eh? Pero estoy ahí dándole vueltas a un cocodrilo. Sí, yo creo que ya puedes empezar a subir porque ya creo que están todos muertos. Vale, pues vaya. Ay, menos mal que está la reina con nosotros, ¿eh? Mira mi caballo. Me cago en la leche que le dieron. Sí, está muerto, tío. ¿Y yo dónde estoy? Aquí. ¿Aquí? Vale. coger todo. Es que me han atrapado ahí, o sea, medio bugueado. Sí. ¿Qué tal coño? Y vienen cocodrilos. Sí, no, no, pero hay uno gigante, ¿eh? Ah, sí, viene el gigante, macho. ¿Has cogido ya tus cosas? Ah, no, pero puedo cogerle por lo menos al caballo a ver. Puedo cogerle la silla al caballo, ¿eh? Vale, pues coge la silla. Vale. Ya está. ¿Cómo que me mata? Vete, vete, que me está jodiendo el cocodrilo. Estoy, estoy de camino. Acércate hacia mi base, pero no te metas, a ver, por si acaso. Cuidado que está viniendo. Mira, ve, ¿puedes andar? Estoy un poco jodido, ¿eh? Hostia, que es que viene el cocodrilo. Vale, espérate un momento. Vale, ya le he matado, menos mal. Si me mata más. Vale, vale. Es que tengo una cosa que necesito guardar ahí. Claro, me pesa la vida. Trae, dámelo. Ah, no, si es que voy a tope yo también. No, no te preocupes, ahora lo metemos en algún cofre y ya vendrá por él. Ahora te lo doy. Espera, ya sé por dónde pesa esto, porque... Hay un cofre aquí abajo, mira. ¿Dónde? Sí, vienes por aquí, mira, ven por aquí. A ver. Que yo tampoco puedo llevar nada. Voy a matar los cocodrilos que aparecen por aquí. Vale. Aquí abajo a la del río hay un cofre. ¿Lo puedo, o sea, pero yo puedo dejar las cosas? Sí. Así quiero dejar al cadáver de mi caballo, quiero hacer un entierro por lo menos. Sí, sí, sí. ahí pasa que está un poco más adelante, o está un poco lejos, a ver. Está muy lejos. No, aquí está. Espera, que voy a dejar yo algo para quitarme peso. 29. Yo tengo que poner también más antorchas cerca de mi base, ¿eh? Ah, coño, es que me lleva al cuero sin querer. Vale. Ah, bueno, ya estás al lado. Está aquí. Ay, bueno, ya lo veo. Me voy a dejar ahí el cadáver y luego me lo... Vale, voy a buscarte el caballo que tengo yo por ahí. Creo que tenemos un caballo sin silla. Puede ser... Perdígón. Me lo ha hecho llegar... Vale. Pero voy a decir a los animales que no ataquen, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a quitarme cosas innecesarias. Comportamiento, combate, no atacar. Comportamiento, combate, no atacar. Me ha dicho Gerard que había en la planta de arriba un caballo sin nada, tío. Sí, mira, aquí hay un caballo. Servir. Este no tiene que ser el caballo de Gerard. A ver, había algo que... Ah, vale, esto me lo tengo que equipar. Tenemos cinco caballos, tenemos, tío. ¿Tenéis cinco caballos? Sí, porque cuando ya lo vemos por ahí... Vale, ¿dónde estás? ¿Estás abajo? Sí, vale. ¿Y cómo te puedes quedar tú con el caballo este? Creo que no se puede, creo que si es vuestro... ¡Ah, qué bonito! Parece una vaca. Dejar de seguir, mira a ver qué te hace. No, no me deja, no me deja. Es vuestro. ¿No te deja? No. No pasa nada. Me iré yo, ya sé de qué zona están. Espera que... Es una putada porque lo hemos sacado. Espérate a ver si hay otro... ¡Ah, tengo un pony! Tengo uno, tengo uno, que te lo puedes llevar pero lo tienes que meter a... Espérate a ver, no sé si no lo hemos metido nosotros aquí. ¿Un pony? Bueno, un bebé. Un potro potro, sí. A ver, está aquí. Digo, encima quieres que vaya con un pony después de la muerte de mi caballo. Sí, está aquí. Vale, eh... Tengo uno para darte que te lo puedes llevar. Que esté sin hacer. Déjalo ahí de momento. Le dejo ahí, ¿vale? Bueno, voy a coger una cosa que tengo en casa. ¿Vale? La verdad, es que tú no... Bueno, vamos andando. Deja de seguir. Que me tienes que enseñar algo, ¿no? ¿Aquí? ¿Allí, dices? Sí, allí, ¿no? Sí. ¿Está Odín aquí muerto? Odín, sí, tío, con la... No, pero ese es su cadáver. Sí, sí. Mira, a Balú. Ahí tenemos a Balú, a Balú. Qué rabia, match. Antorcha de pared. Espera, un segundito, que hago dos antorchas y nos vamos. Yo tengo antorcha, ¿eh? No, no, si no son de esas. Ah, vale, vale. Está guay, está guay. La base... Antorcha de pared. ¿Eso que tenéis ahí? O sea, ¿de qué está recubierto? ¿Es ladrillo? No, es ya la siguiente. Es la tercera construcción. ¿Y eso qué es? Se llama... Creo que se llama ladrillo endurecido, puede ser. Madre mía. Qué nivel. Espera. Es piedra reforzada, se llama. La letrina. Vale, pues ahora cuando esté... Ya estoy. Vale, ya estoy. Tú luego vas a volver por aquí, ¿no? Sí, luego vuelvo por aquí. ¿Dónde estás? Vale, tira hacia arriba, que voy a poner a los animales que defiendan. ¿Hacia arriba, hacia aquí? Sí. Vale. Combate, vigila la zona. Joder, era enorme, tío, el mamut, macho. Qué putada, tío. Me hubiera molado verlo. Claro, y no, y lo quería poner para... Combate, vigilar la zona. Le queríamos poner para cuando presentáramos el coliseo. Vale. Pues nada, vamos andando. Igual nos aparece algún... ¿Estás detrás mía? Vale. Espera, 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 agua, 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 que no tengo. Ah, bueno, bueno, si llevo un pozo. Yo tengo agua, ¿eh? ¿Está muy lejos? Llevo un pozo. No, 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 a ver, a caballos he llegado mucho mejor, pero lo único que nos van a perseguir estos bichos. Sí, le he subido el nivel a nivel 4 y todo. Nada, pasa... Ojo, viene un amarillo, ¿eh? Eso, o sea, un boss. Sí, lo veo. Sí, 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 es el boss que nos ha matado el mamut. Si ves que no paran de seguirnos, súbete a la pared. Vale. Yo creo que igual deberíamos de hacerlo, porque el amarillo no nos va a dejar de perseguir. vamos si quieres. Vamos a esta. Te quedas aquí un momento y se va. O sea, pues si te caes. A mí ya se me han ido. Vale. Antes estaba en esa... Otro. Nada, si es que hay varios por aquí, pero bueno, con tal de que no venga el amarillo... si es que el mapa, tío, mira, ya se empieza a ver ahí. Bueno, ya veo, ya. Bueno, tú me estás dando, que este le he matado. Tía, la serpiente esa también es grande, ¿no? Ah, no, es un escorpión. Ojo al escorpión, ese es el que me ha matado al tigre. Tiene tres... tres calaveras. La pena, bueno, no venir de noche, pero bueno, que mola más de noche. Claro, bueno, ahora pondrás luces y todo eso. Hostia, el coliseo. Mira qué guay. A ver, tengo que poner por afuera más banderas de esas en las paredes. Nada, por ahí no vas a ver nada, no... Es simplemente para ir. No, me apetece verlo. Ah, qué guay. Tienes para que no entren arriba también. Sí. Qué chulo, qué chulo. Voy a poner un pozo. Voy a... En la entrada, creo que... ¿Dónde crees que sería mejor ponerlo? Ah, coño, no lo he cogido. Unas vallitas que tenía que poner. ¿Dónde crees que debería poner el pozo? Sí, en la entrada puede estar guay, o un poquito separado igual, o por aquí. Es que tengo que... Tengo que protegerlo. Igual aquí a la izquierda, aquí, pegado. Vale, sí, sí, guay. A un lado el pozo y al otro lado un chisme... una super hoguera. Qué chulo el paro de ese. Vale, vale. ¿Dónde estás tú ahora, no? Sí, por aquí, exacto, está guay. A ver. Puta madre. No, no tiene agua, está vacío. Sí, ¿no puedes traer? Creo que se llena con el tiempo. Un pozo de agua sin agua. Ah, sí, ya, 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 se estaba llenando, se estaba llenando, y he bebido, he bebido ya. Se va a llenar, sí. Vale, pues nada, si, mira, voy a dejar las puertas abiertas. Qué guapo. Qué guapo, tío. Hola, hola, hola. Qué pasado, tío. Madre mía, qué burrazo. ¿Qué te parece? Hostia, brutal. Es espectacular, macho. Qué chulo es. La zona de la reina es la que... La de enfrente, supongo, ¿no? Sí, sí, la de las luces azules. He traído un par de luces más, a ver si se pone. Esa, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes carreras para subir a todas las gradas, tiene cuatro alturas cada grada. Ay, qué bueno, ya has puesto aquí para que no se escapen los gladiadores. Claro. Claro, claro, claro. Muy guay, ¿eh? Coliseo, ¿qué opináis? Brasero antiguo. Muy, muy guapo. A ver, a ver, tribuna sur. Hostia, pero esto es espectacular, ¿eh? ¿Tribuna norte? Sí, hay como, hay dos tribunas, digamos, dos lados, la tribuna norte y la tribuna sur. Sí, tienes que subir por ahí. ¿Animales? Hay cuatro alturas. Sí, en un lado van los animales y en el otro van los gladiadores o los luchadores, digamos. Qué guapo, tío, está muy guapo esto, ¿eh? ¿Animales? ¿Y dónde están los otros? Ahí, mira. Ah, luchadores. Hostia, pero esto es una pasada. Aquí pueden estar, luego aquí se podrían poner cosas, pero bueno, de momento... Sí, sí, aquí para que se concentren los luchadores. Aquí hay un, no, esto tengo que cambiarlo, no me deja pasar. Vale. igual quito la puerta y ya está. Sí, porque no necesitamos... No hace falta... A ver, y por aquí arriba, a ver, aquí hay como... Sí, súbete por las gradas para verla. Mira qué guapo está, ¿eh? Puedes subir al primer piso, al segundo, al tercero, y luego a las gradas de arriba que se ve espectacular, desde las escaleras arriba se ve todo. Yo digo que están por señales de humo me están diciendo que es impresionante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que lo sepas. A ver, me puedo sentar aquí. Uli. ¿En el centro qué brasero te gusta más de esos dos que hay? A mí me gusta más el... el... el más negro. Ese, ese. Este, ¿no? A mí también. Me gusta bastante. Me gusta bastante. ¿Vale? Pues es el centro. Subimos a las gradas. Hostia, pero esto es increíble. Esto es una pasada, tío. Muy guapo. Pues ya sabéis, esto va a ser... el evento del próximo... purgavet. Esto va a ser el evento del próximo miércoles. Hay que esperar a que se haga de noche para que lo veas. Ya verás, de noche es... Es espectacular. Es una pasada. Ya está... A ver, ya están puestas casi todas las luces. Súbete aquí arriba. Ya que hay que hacer más de un evento, ¿eh? Esto hay que aprovecharlo. Esto es una pasada. Mira cómo se ve desde aquí. Comparado con... con el primer evento del rey. La estructura que hice. estaba muy bien también, ¿eh? Y como puedes ver hay cuatro zonas, ¿sabes? Están... Y las... la zona turquesa, la roja, la azul y la marrón, que es esta. Y eso va por... Para cada clan, ¿no? Ah, qué guay, qué guay. Y la reina al centro... Y los de la reina, pues al centro. Como somos cinco... Hostia, qué chulo. Ah, mira, ven, que te voy a enseñar otra cosa. A ver. La zona de apuestas va a ser esta. La purga bet. ¿Esta es la zona de apuestas? Sí. O sea, yo puedo estar aquí, ¿no? Yo soy el de... Sí, sí. Exacto. Ponemos... Si quieres que pongamos unos cofres aquí... Sí, algún cofre tendré que traer, sí. Una... Igual dos, ¿sabes? Un cofre aquí y otro ahí. Uno para apostar. Sí, eso ya como tú lo veas. Piénsalo. Yo lo he puesto así un poco... Lo he puesto así un poco por encima, ¿eh? Así pues... Está de puta madre. Está espectacular. Ah, mira, aquí... Sí, aquí hay que poner algo. Pues entonces... Como... Como Clan Corgonita te voy a pedir... Un favor. Que si... El Clan Corgonita puede estar... Sí. En estos de azul claro... Sí. O en esos de marrón que están cerca de las apuestas, ¿sabes? Para no tener que ir... Ah, vale. Sí, sí. Claro. Lejos. Perfecto. El que tú quieras. Pues puedes elegirlo ya, que más te gusta. Pues si puedo elegir, me gusta el azul claro este, ¿eh? Está guapo. Sí. Los bancos... Mira, en esta altura hay sillas y bancos en cada... En cada grada. Hay normalmente... Intenta sentarte aquí. A ver. Ah... Solo deja uno. Vale, pues voy a tener que poner cuatro bancos. Claro, yo pensaba... Bueno, igual pongo... Si no, uno que se sienta pon dos y uno se puede sentar en el suelo, ¿eh? Y aparte, tú ten en cuenta que es muy difícil que coincidan mucha gente aquí porque los gladiadores también son de los clanes. Mira, mira cómo sería. Estas... Ah, mira. Hay unos bong en cada uno. Ay, que me caigo. A ver, a ver. Qué chulo está eso. También tienes esto aquí, mira. Para empezar las peleas. Guau, guau, eso va a molar. Vale, lo bueno... Uh, guapísimo. Y la silla de la reina, siéntate en la silla que me lo monto, tío. Me dejas, me dejas. Pero ponte en primera persona antes de sentarte. Pero me dejas, me dejas sentarme. Sí, sí, claro. Hombre. Que voy, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. En primera persona. Está guapo, ¿eh? Eh, hay alguien fuera, hay alguien fuera. ¿En serio? Sí, mira a ver. Mira ese Seinar, ¿eh? Sabía que iba a venir para aquí. Ah, el pozo ya... El pozo ya... El pozo ya tiene agua. No, aquí no hay nadie. Ah, no, es Bombi, es Bombi. Es un caballo. ¿Hay un caballo? Hay uno, hay uno. Es del clan de Heim. Pues, ah, sí. Pues sí, le podemos invitar a este grupo, ¿no? A ver, sí. Dame un... ¿Ha entrado? No, no ha entrado. Bueno, hay uno ahí arriba. ¿Eres tú o...? Este soy yo. A ver, espérate, déjame... Pero hay uno por abajo. Espera, voy a invitar, voy a... Vamos a escuchar a... Sí, sí. A Bombi. Hola, qué bonito con un... Con un tigre blanco. Ah, pues es Bombi seguro. Qué bonito. Es Bombi seguro. Vamos a escucharlo, ¿eh? Espérate. Vale, ahora en breve lo escucharemos. Ah, sí, lo veo ahí. ¿Bombi es del clan de Pinilla? Clan de Heim, sí. Clan de Pinilla. Ah, qué guapo. Sí, sí, igual que yo vestido, ¿eh? Este es de mi nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes aquí una cosa rota, ¿eh? Claro, verás. Hello, hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, puedes meter a los animales dentro para que no te los ataque. Eh, está el tigre ahí cubriéndolo todo, man. Pero bueno, a ver. ¿De qué nivel es el tigre? ¿Es un tigre que te ha salido blanco? Sí. Joder, qué surrillo. A mí me ha salido un mamut ahora hace nada y me lo han matado. Guau. Es nivel 10. Tiene 3.700 de tigre. Ya ves. Yo tenía un tigre que ayer me mataron con nivel 8. Mira, pasa, pasa. Pasa a ver el coliseo. ¿Qué te parece? Que lo voy a hacer el primero en entrenarlo. Está guapo, ¿eh, Bombi? Sí, ¿eh? Aquí derramaré la sangre. Bombi, bueno, ahí vemos ya eso está... Este va a ser uno de los gladiadores seguros, ¿eh? Yo creo que no tiene rivales. Ya veremos, ya veremos. Nunca se sabe. Nunca se sabe, eso es verdad. Yo estoy ahí entrenando a veces con árboles y tal, pero no consigo... No sé nada, ¿no? Vamos a poner un par de sillas allí. Oye, muy guay, ¿eh? Muy guay. Una preguntita. ¿Los clanes van a poder poner como un animal en el medio para que sepa quién tiene el mejor animal y eso? Yo, por ejemplo, si tengo un buen animal no lo voy a meter a pegar, ¿eh? No, porque, joder, imagínate el mamut que tenía. Pues no quiero que me lo maten, tío. Vamos a establecer las normas entre hoy y mañana, ¿vale? Mañana ya estará todo claro. Tema animales, tema gladiadores y a partir de ahí lo vamos viendo. No sé, ya veremos qué animales metemos, ¿sabes? No sé, igual una pelea de una persona sin nada contra un animal de bajo nivel, ¿sabes? Dos apuños contra... Pero apuños contra un animal. Sí, pero en plan animales que sean de nivel cero, ¿sabes? Que nos da igual que mueran. Eso puede estar guay. Me mola. Eso sí, todos tenemos que traeros petate... Sí, pero hay que poner el petate fuera. Pero bueno, ¿eh? Muy chulo, tío. La verdad, no quiero seguir... Bueno, por cierto, ¿ves eso de ahí arriba? Ahí tienes un hueco, ¿eh? Sí, que lo he roto antes sin querer. Ah, vale, vale, vale. Al poner... ¿Ves que hay una antorcha ahí? Sí, una antorcha, sí, sí. Pues quería quitar la antorcha y me quito el muro. Lo bueno es que como el evento va a durar, se va a ver de noche también y va a estar guapo, ¿eh? Sí, si esperáis un poquito a que se haga de noche vais a... Es que cambia, ¿eh? Lo de la reina es espectacular azul. Sí, no, no, ya estoy viendo. Lo que pasa es que igual tengo que poner algo más. Y no sé qué es lo que le puede faltar, no sé. Me acabo de tomar una ponción de esas para borrar los atributos y la memoria. ¿Ahora? Ahora mismo me la tomé. Y me tuve que poner el peso máximo. Para el evento me borro la memoria y me pongo vitalidad y fuerza. Sí. Sena, creo que voy a ir a descargar cosas a mi base para luego poder subir y recoger el cadáver de mi caballo, ¿vale? Vale. Así que voy a ir y venir. Yo creo que aquí no tiene nada más, a ver. Pero está muy guay, ¿eh? Ni enhorabuena. Te mola, pues genial. Sí, sí, espectacular. Ah, mira, sí que creo que sí que puedo poner esa cosa que se llama aquella arriba. Sí. Vale. Tengo un bracero antiguo que también... Dame un segundo y ahora lo tengo. Vale. Me he quitado para poder hablar con vosotros rápidamente. Nada, deciros que, bueno, hoy ha estado bien. Hemos, aunque, excepto la parte de que hemos perdido a Pérdigon, ha estado bien, ¿vale? Pero no os voy a hacer tragaros el ir y venir a por el cadáver del caballo. En el siguiente episodio, que supongo que será mañana, no creo que esta noche haga directo, ¿vale? Supongo que será mañana. En el siguiente episodio, pues, hombre, le haremos el ritual o el entierro de Pérdigon. Ha sido un buen caballo, pero nos ha durado un poco. Y espero, en una de estas de ir y venir... Bueno, tengo que ir a correr, ¿vale? Mientras os voy hablando. En una de estas de ir y venir, intentaré... Vamos a comer. A ver, intentaré capturar al sacerdote ese. Ah, no, el sacerdote ha llegado al final, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El sacerdote ha llegado. Ah, el sacerdote se va a hacer. Pero, bueno, tenía una cosa más que enseñaros. Un animal más que está en proceso de creación. No es ninguno de los que hayáis visto hasta ahora. Pero, bueno, ya os lo enseñaré un poquito más para adelante. Y también sí que es verdad que hay cosas que no se han podido ver en directo. Bueno, no voy a hacer 24 horas. Pero os tengo que hablar de las pequeñas... Juego en el siguiente episodio. De las pequeñas alianzas que se están formando. De los pequeños tratos que hay, ¿vale? Esto creo que lo tengo que pasar corriendo. Porque creo que está en modo ataque. El dumbo este. Así que vámonos por aquí. Sin problema. Y ahora, pues, tendremos que venir hasta aquí otra vez a recoger el cadáver, ¿vale? Y básicamente eso. Voy a ver qué se cuenta Einar. Porque hacía tiempo que no se asomaba por Purga World. Y creo que está dentro. Voy a comentar las últimas novedades. Igual que os he hecho al principio a vosotros, ¿vale? Las novedades de... Dentro del mundo. De la base. Y demás. Y... Nada. Y ahora sí. Nos vamos a ver en el siguiente directo, ¿vale? Creo que vamos a hacer directos así más cortitos. De saber exactamente dónde vamos. Porque pueden ser más dinámicos, como acabo de comprobar. Y, pues, eso. Interactuaremos con quien esté en el momento, ¿vale? Es que si no ha habido muchas veces, que sí que os lo reconozco, que se hayan podido hacer un poquito los directos más aburridos. Porque estamos esperando a uno, esperando a otro. Que si tiene que dejar cosas, que si no sé qué. Y se hace más aburrido por eso, ¿vale? Entonces, vamos a ir más a saco. Intentaré hacer los directos más o menos sobre estas horas. Y alguno por la noche. Como, por ejemplo, el miércoles. Ya os aseguro que es el directo del Coliseo. Que ya lo hemos podido ver en primicia. Está... Está bien. Pero vamos a tener nuestra zona de apuestas. A ver cómo lo gestionamos. Admito ideas. ¿Vale? Admito ideas de apuestas. De a ver qué manera o qué recompensas podemos dar. Pero bueno, básicamente está ahí. Va a ser un campeonato duro. No sé si participaré o no en algún... En algún combate. Pero yo creo que sí. Yo creo que participaremos en alguno. Aunque sea en el de... Me apetece el de... El de a pelea puños con... Con alguna mascota. Me apetece ese. Me apetece un montón. ¿Vale? Entonces... Lo tendremos ahí en cuenta. Que no quiero saber nada de ti. Quiero llegar a la base. ¿Vale? Ese de... De a puños me apetece. Y bueno, la verdad es que antes de despedirnos... Podríamos ir a por... Vale, vamos a dejar cosas. Y vamos a por nuestro nuevo caballo. Ya que... ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Se os ocurre algo? A ver qué nombre puede haber. A mí se me ocurren unos dos. Pero por no llevarle pérdigo en dos, ¿no? Así... Cuando hagamos el entierro de pérdigo. No mola que el siguiente sea en el pérdigo en dos. De hecho ya que se nos han... Atreyu. Me gusta. Me gusta Atreyu. Atreyu me gusta. Había pensado también en rápidas. ¿Vale? O en bonita. Atreyu. Rápidas. Bonita. Pero aquí está guay. Está guay. Cuidado. Puedo tenerlo en cuenta. Miraremos a ver cuál de los dos... Dos nombres. Uno de esos seguro que le cae. O rápidas o Atreyu. ¿Vale? De hecho... Mira, ya que voy os voy a enseñar. Ya que estamos... Yo creía que mientras hablaba creo que iba a cortar. Pero ya que estamos aquí... Os voy a enseñar nuestro nuevo... Mira, mira, mira. Eso no lo podemos hacer, ¿eh? Pero ya tenemos a... Ya tenemos... Mira, vamos a usar el nuevo puente que ha hecho... El clanzoncillo. Que eso... Que eso de ir siempre nadando por esta zona no mola nada. Pero ahora, mira. ¿Has visto? Espectacular. Vale. Pues nos vamos por aquí. De hecho, ese cocodrilo es el que de normal está aquí. A la hora de hacer el puente se ha ido... Se ha ido para allá. Este es el centro comercial. Y nada, lo que os he comentado para los que no estuvieran por aquí... Hostia, tenía algo que deciros al principio. Ah, vale, era el tema de alianzas y demás. Creo que lo dejaremos para el siguiente episodio, ¿vale? Rápidas mora, ¿no? Pues igual también lo ponemos. Pero bueno, como veis aquí... Estamos cerrando... O la idea es cerrar... Toda la zona de los establos, de los corrales... Y de... Bueno, centro comercial... Y... ¿Cómo se dice? Y nuestro altar, ¿vale? A Mitra. Cerrarlo porque están habiendo muchos robos y mucha cosa, ¿vale? Pero aquí tenemos algo interesante. Que aún no os he enseñado. A Godzilla os lo había enseñado, ¿no? Antes. Pero aquí hay algo... No tenemos caballos, ¿cierto? No, tenemos que ir a por uno. Pero aquí hay algo... Bueno, aquí tenemos... Una futura tortuga. Ya sabéis que ahora que se han ampliado... Son cuatro como máximo... O sea, ocho animales como máximo por plan. Que puede estar bien. Pero miradlo... A mí me gustaría tener uno de cada. No hay... Porque el tigre, por ejemplo, sea el mejor tener ocho mil tigres. Me gustaría tener uno de cada. Es más bonito y más vistoso. Pero aquí tenemos... Que se está haciendo... Que le queda poco. Mirad lo que tenemos aquí. ¿Qué os parece? Un oso. Vamos a tener un oso. Sí, señor. Otro que tendremos que buscarle nombre. Balú, ya hemos visto que se llama uno por ahí. Así que no sería bueno repetirlo. Pero... Ahí está, ¿eh? Ya veremos. Vamos a dejar las cosas. El tema... Uy, esas dos están mal, ¿eh? ¿Habéis visto? Uy, se ha escuchado uno. Ah, creo que está. Hola. Ah, está... ¿Einar? ¿Dónde? ¿Por dónde estás? Vale, ahora vengo en un momento de acento comercial, ¿vale? Ya hablamos. Voy a dejar cosas. Vale, pues todo esto que tengo que hablar con Einar y demás... No podemos... No voy a hacer... No voy a haceros partícipes, pero no por nada. O bueno, sí. Venga, va. Esperad un momento. Yo os hago partícipes y así hablamos de las pequeñas... Ursaring me gusta y de hecho lo estaba pensando... No sé por qué estaba pensando en Teddyursa, ¿sabes? Os voy a enseñar... Estoy haciendo... Voy a hacer una cosa para poder hablar bien con Einar. Os voy a enseñar... Os voy a enseñar... Estáis vosotros también... Atentos en todo lo que... Lo que se cuece, ¿vale? Ursaring me gusta mucho el oso, ¿eh? Bueno, ahí está. Aquí está nuestra base. Sin nuestro caballo. Ahí está Godzilla. Mi mascota por ahora favorita, porque es la que más he... La que más he usado. Skiller Croc. Hola. ¿Cómo estás? Espera, a ver, creo que no me escucha. Hola. 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 Nada, eh... Perdona, que antes no te hemos escuchado muy bien. Que decía que habías hibernado mucho. ¿Cuánto? Sí. No, cinco días, más o menos. Ha cambiado, ¿eh? La cosa. Demasiado. La base y todo, ¿no? O sea, antes he estado... Dos semanas sin hablar con vosotros al principio. Y... Y yo iba enfadito al mundo súper normal. Mido cinco días y parece que haya estado dos años sin pasar por aquí. Pero... ¿Qué te parecen los cambios? ¿Te parecen bien? ¿Mal? ¿Te gusta alguno? No, sí, sí. Todo perfecto. ¿Has visto? Es que estamos haciendo... La torre me mola mucho. Estamos haciendo la torre, ¿vale? Para tener un inventario bien, ¿sabes? Un inventario conjunto, pero todo bien puesto. Ya iremos aplicando cofres, poniendo cárteres de más cosas. Porque así, ¿sabes? Sabemos si queremos tal cosa ir directamente al cofre. Entonces, la torre es primordial. También he puesto una estatua que de ahí puedes beber. No sé si la has visto. Sí, lo he hecho. Es que ya somos tan vagos que... He subido un nivel. Sí, Ana. Ah, vale, porque es como un pozo, ¿no? Sí. Sí, para lo de beber de agua. Vale, pues tengo cosas que contarte. Bueno, aparte de que aquí alrededor, no sé si has visto que he empezado a cimentar alrededor del centro comercial. Sí. Porque lo quiero medio cerrar, ¿vale? Porque están habiendo, en tu ausencia, están habiendo muchos robos y mucha historia. Y pues no mola nada. Ven, ven si quieres. Einar, y te enseño... ¿Has visto lo que hay en el corral? Cinco segundos. Sí, sí, tranqui, tranqui. Sí, alguna cosilla sí que he visto. ¿En el corral grande? Espera. Sí, eso. Lo primero que he visto es que era más grande. O sea, está reforzado. Ah, vale, sí. Es que en este corral se pueden hacer bichos más pequeños, ¿vale? Pero en zonas que ya hemos ido descubriendo, puedes hacer bichos como el que si te acercas hay ahí. Y te lo puedes quedar, si quieres. Intuyo que este es de Edu, ¿no? No, lo cogí yo ayer. Ah, lo que viste tú. Pero como yo tengo otra cosa, puedes quedártelo, si quieres. Dime, dime. Vale, que yo lo que quería era encontrar un lobo. Pero no encuentro zonas con lobeznos. Creo que hay alguien que, Estefanía, sabe dónde hay lobos. Así que un día podemos preguntárselo y vamos tú y yo, si quieres, y te conseguimos un lobo. Vale, perfecto. Vale. Solo te quería decir un par de cosas respecto a todo lo que está pasando en Purga World en tu ausencia. Pero se está... Bueno, sabes que el miércoles, como siempre, tenemos algo grande y esta vez es un coliseo. He ido a verlo. Es un... Ya veremos quién hace las batallas y demás. Pero bueno, que tenemos ahí una cita este miércoles. Y te puedo asegurar que acabo de ver el coliseo y es espectacular. O sea, da gusto verlo. Vale, ya lo verás porque va a estar muy guay. Pero el caso es que están habiendo, entre los robos y demás, se está como cocinando una pequeña guerra. Vale. Y yo, tú has subido hasta el final del... Que por cierto, la torre... Con mi espada. Ahí está. Tú has subido hasta el final de la torre nueva. No, no he subido aún. Mira, pues mientras hablamos, si quieres, te enseño lo que hay ahí. Porque eso que vas a ver ahí arriba... He estado hablando con el clan de Heim. ¿Vale? Porque como sabes, realmente... Nuestro... El clan que más nos está amenazando... Es el Lord Duty, que tienen lo de la catapulta mirando hacia nosotros. Entonces, el clan de Heim y el clan... Según he leído a todos, ¿no? A nosotros ya... O sea, quiere pegarse con todo el mundo. Ya, sí. Bueno, al clan zoncillos que lo tenemos al lado también. Mira, mira. Pues esto es... Primero mira, contempla esto. Joder, qué pasada. Te presento a Wakanda. Es... Es nuestra... Es nuestro secreto por ahora. Ya... Ya la revelaremos al mundo cuando... Cuando llegue el momento. Cuando proceda. Exacto. Pero eso ha sido una ofrenda del líder del clan de Heim. Porque sabe que... ¿Quién es el líder? Utrecht, se llama. Vale. Porque sabe que están habiendo contiendas. Sobre todo hacia ellos y demás por parte del clan of duty. Y los están como intentando... No vamos a decir comprar, pero... Conquistar. Conquistar. Para, si hay una posible guerra... Intentar echarles una mano. Vale. ¿A ti qué te parecería? Ese... Yo bien. Ese clan. A mí los amigos que me caen mal... Ya sabes quiénes son. Es que eso de poner las catapultas sin nada... Hombre, ahí está la cara de Ina. Ya hacía tiempo que no... Sí. Ah, vale. Y te llevaré... Te voy a llevar a un sitio un día de estos... Para que aprendas a hacer... A pesar de que te la podemos hacer nosotros si quieres... La armadura que llevamos. ¿Sabes? Ah, vale. De llena. Tienes que ir a un sitio a aprenderla, ¿vale? Vale. Pero, de todas maneras te las puedo hacer... Si en algún momento... Si tenemos materiales no hay problema. Pues... Si es para el evento y me dices que tengo que conseguirte... Y así vamos los tres iguales. Eh, de verdad. Vale. Sí, sí, me parece bien. Pues hacemos eso. Eh... Creo que necesitamos sobre todo... Mira, ¿quién hay aquí? Pero bueno, desde aquí nos juntamos todos. Acaba de entrar machaca. Sí, sí, sí. Eh... Pues eso. Ya te diré cómo se hace. Yo... Ahora vamos a hablar con machaca y de... Ay, perdonad. Perdonad, perdonad. Con machaca tauris y demás. Pero... Y así vamos al evento por lo menos los tres igual. Que eso puede estar espectacular, ¿eh? Sí. Pues eso. Pues voy a dejar un momento... De hablar con vosotros. Ahora hablo con los dos... Y a ver qué podemos hacer ahora por aquí. Si arreglar cosas o hacer la armadura y demás para ir preparados. Ahora sí, ¿vale? Como ahora van a ser cosas más tediosas de ir completando la base. Os dejo aquí. Ya habéis visto todas las novedades. Eh... Poco a poco iréis sabiendo más cosas. ¡Qué torre más guapa! A ver si podemos ponerle antorchas alrededor porque puede ser espectacular. Y... Y nada. Muchas gracias por comentar. Como siempre me ayuda mucho que comentáis. Porque... Es mucho más rápido y mucho más dinámico con vosotros. Y...